Estamos el día martes con nuestro amigo el doctor Gastón Riquelme, comandador, ¿qué dices? ¿Qué tal? Buenas noches, Mariano Marilina, buenas noches a la gente que está del otro lado. ¿Tú bien? ¿Qué pinta que tiene? Está muy elegante. Gracias, a ti también. La corbata le... ¿Qué es? Yo soy altónico, ¿qué es? Es roja con negro, creo. Sí, creo que es roja con negro. No te noto nada, muy bien. Bueno, Barbo, hablemos un poquitito de algo que nos sigue sorprendiendo a pesar que nosotros decimos che, estamos realmente muy duchos ya a la hora de hablar de igualdad de género, pero en este caso un video que se viralizó en un tren de la zona norte, en uno que va hacia Tigre, con dos mujeres que se estaban abrazando, inclusive también algún beso, pero básicamente abrazos, se pueden también besar todo lo que quieran. Demostraciones de amor, podemos decir. Afecto entre ellas y al parecer al guarda del tren no le gustó, quiso bajarlas del tren, ellas se negaron, el video lo vi hoy, me lo mostraron y después llamó un gendarme para que ayude a bajarlas del tren porque estaban haciendo, según el guarda, actos obscenos arriba del tren. Estaban abrazándose, inclusive algún beso, pero aunque se estén abrazando, ¿cuál es el motivo? ¿cuál es el problema? Bueno, algo que no entendemos muy bien, algo de esto también había pasado hace ya varias semanas en lo que es una confitería muy conocida, que es la Viera, quizá de las más emblemáticas que hay en la capital federal, que también habían echado a dos chicas del lugar porque se estaban besando o agarradas de la mano. Vamos a ver un poco el video, lo tenemos ahí, lo podemos hablar arriba. Sí, podemos hablar de encima sin entrar, exactamente. Exactamente, esto es lo que sucedió en una formación hacia Tigre de la línea Mitre. Hay un poco de audio porque la gente inclusive saltó en defensa de las mujeres. Estamos viendo el gendarme y el guarda. El guarda es el de celeste, el gendarme es el más robusto por detrás, Morocho. Ahí estamos viéndolo, ¿no? Exacto. ¿Para zona normales estás diciendo? ¿Zona normales? ¿Quién? ¿Ellas? Ahí la gente como que le dice efectivamente si estamos ante la presencia de extraterrestres que están arriba del tren, dos mujeres que se estén agarrando de la mano. Y esto es algo que nosotros, repito, nos llenamos la boca de igualdad de género, pero nos cuesta a veces, ¿viste? Decir, che, mirá, ¿por qué en un cine no puede haber una pareja del mismo sexo de la mano y besándose de la misma manera que se besan etnosexuales? Nos genera rechazo, nos genera incomodidad. No, la verdad que a mí no me cuesta. Hablando particularmente, ¿no? A mí no me cuesta. Yo entiendo quizás a los que no estén acostumbrados que de alguna manera les llame la atención. Estoy de acuerdo porque es un tema obviamente cultural. A una abuela de 70 años que la llevamos al cine y vemos quizás a dos chicas y dos chicos besándose de manera apasionada, como pasaría con cualquier pareja heterosexual, le generaría, no incomodidad, pero sí quizás hasta sorpresa. De ahí hay que, como siempre decimos, educar, charlar, decir que esto es algo absolutamente normal, pero acá estamos en un lugar público que inclusive un gendarme o un guarda llamó a un gendarme para echarlos o bajarlos del tren. Por eso queríamos ver cómo es, obviamente, el marco legal, aunque lo conocemos muy bien, pero nunca está de más reforzar un poquitito lo que dicen las leyes. Bueno, un tema bastante particular tener que aclarar en esta época en la que vivimos un tema de estos, sobre todo teniendo en cuenta que en Argentina ya tenemos el tema del matrimonio igualitario como un hecho y que está sucediendo. Aclarar desde ya que esto no es ninguna práctica ilegal, ni tampoco ningún tipo de exhibición obscena, incluso no solo con personas del mismo sexo, personas de diferente sexo que se estén dando un beso, abrazándose en la vía pública, no implica ningún tipo de delito, al menos tipificado en el Código Penal, y ni siquiera en ningún código de convivencia, como puede ser en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la Provincia de Buenos Aires, en algún tipo de contravención o falta municipal que pudiera implicar algún castigo o sanción para las personas que están cometiendo esto. Sería un disparate, ¿no? Si equiparamos lo que acaba de pasar en el tren, con lo que mencionó Marian recién de esta pastelería, esta cafetería conocida. Sí, la biela. ¿No? La biela. Vamos a decir, los de la biela, por ejemplo, siendo un sector privado, ¿pueden quizás ellos apelar al derecho de admisión, Doc? Bueno, el derecho de admisión es algo que en algún momento lo hablábamos, si esto lo relacionamos o lo comparamos, por ejemplo, con el derecho de admisión de un boliche. En un boliche, lo que sí existe y puede existir en algún boliche es un código de vestimenta en donde se puede exigir a las personas que ingresen con zapatos, por ejemplo. De acuerdo. Pero lo que no puede existir es actos de racismo, de religión o de condición sexual para determinar el ingreso o no de determinada persona amparándose en ese derecho de admisión. Entonces, en el caso de este restaurante o bar, no se pueden amparar en el derecho de admisión diciendo que por la determinada condición sexual de dos personas tienen derecho a que lo puedan retirar del lugar, porque es un lugar de acceso público y se supone que tiene que poder ingresar cualquier tipo de persona. Lo que sí existe en el derecho de admisión es esto, el código de vestimenta, que determinada persona ingrese con determinada camisa de tal color porque están realizando determinada fiesta, pero no se pueden amparar en el derecho de admisión para que cometer, por ejemplo, abusos y no permitir el ingreso de determinadas personas. Pero el límite, entonces, de la exposición, ¿cuál es? Para decir esto está dentro de... Es un tema que incluso genera mucho debate, incluso con diferentes colegas que se especializan en penal. Algunos incluso sostienen que el delito de exhibición obscena debería ser removido del código penal o modificado porque deja mucho a criterio del juez que intervenga determinar qué es obsedido o no. Está claro que no está bien y que a muchos le pondrían incómodo que se pongan a hacer algún acto sexual en la vía pública, estamos claros. Eso sí está penado y estatificado. Bueno, está tipificado, está claro, vas con los chiquitos y ves a alguien que se está pasando de mano, que sé yo, que hay un acto sexual y la realidad es que es muy incómoda y aparte es ilegal ahora. Eso compararlo, como yo escuché con alguno, con esto es un disparate. Estas chicas se estaban abrazando, dándose un beso y es una locura. Estas son las dos chicas. Que además, inclusive hasta la propia gente saltó de alguna manera, ¿viste? Muy bien la gente. Todo muy bien. Eso significa que estamos funcionando más como sociedad. Y de alguna manera también el guarda, o no sé si fue uno de los dos, se dio cuenta en medio de la situación y dijo, che, mirá, estamos haciendo un disparate. Porque creo que fue el gendarme. Porque el guarda lo fue a buscar al gendarme, el gendarme cuando vio la situación dijo, bueno, pará, bajemos el sexo. El gendarme de alguna manera tiene que responder a un reclamo o algo que esté pidiendo el guardia. Pero cuando llegó el gendarme se dio cuenta de que es una situación estúpida, digamos. Era una locura. Aparte es ilegal, porque esto está dentro del tema de discriminación. Está dentro del tema de discriminación. Si uno lo analiza desde el punto de vista de las mujeres que estaban ahí, están en mejor posición de reclamar un resarcimiento a la empresa de trenes por el mal momento que le hicieron pasar, incluso con la filmación esta que está dando vuelta en todos lados y se la está viendo y se está exponiendo. A la empresa de trenes justamente por lo que sucedió. Pero aclarar que en Argentina este tipo de conductas no está reprimida en ningún lugar y si existiera algún código de faltas municipal que lo prohibiera sería un disparate y sería atacado inmediatamente, seguramente como algo que no corresponde. Sí aclarar que si tenemos que comparar con otros países, en algunos países sí, por cuestiones religiosas, tenemos por ejemplo en India y en Malasia donde está prohibido con pena de arresto, incluso hasta ir de la mano por la calle con alguien. Pero esto obedece más a cuestiones más que nada culturales y religiosas de los lugares que no ocurren acá. Yo estuve en Dubái el año pasado y también son muy estrictos, son religiosos, son obviamente gobiernos que no son democráticos, que son dinastías que vienen gobernando hace muchos años. Igual Dubái fue de las más novedosas y la más occidentalizada de alguna manera. Ahora, también, las mujeres son muy despreciadas, ¿no? Exacto, sí. Y repito, son más occidentalizados. Ahora, los hombres van de la mano porque una demostración, un amigo de afecto, yo veía hombres que iban de la mano caminando y era por una demostración de afecto entre los amigos. Hasta inclusive me llamaba la atención. Y las mujeres en ese caso son mucho más despreciadas. Hay ni que hablar en algunos regímenes como los talibanes, que a las mujeres ni siquiera la puede tocar un médico que sea hombre. Y no pueden trabajar y que tienen obviamente muy acotadas sus libertades personales. En otros lugares, incluso es por una cuestión no tanto legal, sino por una cuestión práctica. Por ejemplo, en una estación de Inglaterra pusieron carteles de prohibición de darse besos en el andén del tren. No por una cuestión legal, sino por una cuestión de rapidez para que el tren no demore tanto en salir porque la gente, por una cuestión casi reflejo, demoraba mucho en despedirse. Entonces le pusieron justamente que no podían besarse en los andenes para acelerar el trámite. Pero sería un disparate acá que se estuviera apenando justamente eso, incluso a raíz del matrimonio igualitario, que es un hecho hoy por hoy. Es un disparate. Fue de lo mejor que se ha visto en los últimos años en cuanto a la evolución de lo que son los códigos que nos rigen a nosotros en nuestra vida. No, que me tenté de que se quedaba ahí tipo sopa pa' enganchado. No sale el tren, no sale el tren. Chau, chau, chau. No, decía esto, que es un disparate que todavía... Y hay una cosa que cuando arrancábamos, que dame un segundo para decir esto de vuelta. Yo entiendo a una señora John, me le pasó una vez a mi abuela, me acuerdo. ¿Qué te dijo? Que nada, le llamaba la atención. Fui mal, sí le pasó eso. Que había una pareja de hombres, en ese caso, que se besaba. Entonces mi abuela me preguntaba, che, pero ¿cómo puede ser? Es una cuestión de que uno entiende la situación con personas que no están, digamos, acostumbradas a esto, que se lo puede educar, que hay que explicarle, que no pasa nada malo, que tienen todo el derecho del mundo como cualquier otro. Ahora, este tema de un transporte público con gente joven, porque el guarda tenía 40 años, 45 años, es un disparate, ¿no? Y tratar de alguna manera, tratar de aprender que es algo que debería estar mucho más canchero. Pero el argentino para poder lidiar, o lidiar no, acostumbrarse a vivir este tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Ojalá que sí, que mejore, ¿no? Y que no tenemos que tener que hablar de vuelta de este tema. Y para cerrarlo, ¿cuál serían los lugares a denunciar? ¿En qué lugar me acerco? ¿Cuál es el cosa? Y se podrían acercar a la Inadi por una cuestión de discriminación, y se podrían acercar directamente a un abogado para iniciar una demanda por esta cuestión de discriminación en un transporte público con este tipo de empresa, ¿no? Muy bien, bárbaro. ¡Gracias!